Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, Andenes y Pasillos del Metro sigue la encuesta sobre la propuesta para aumentar la tarifa de este sistema de transporte. A la tarea se ha sumado el Instituto Electoral del Distrito Federal. La aplicación de las encuestas para definir si la tarifa del Metro se incrementa de 3 a 5 pesos avanza bajo la supervisión del Instituto Electoral del Distrito Federal. Un grupo de 48 observadores se aseguran que las encuestas se apliquen efectivamente tanto en Andenes como a través de la red de videovigilancia del Metro. ¿Qué es lo que está observando el Instituto? Está observando desde lejos, como ustedes lo pueden ver en las cámaras, que se lleven a cabo las encuestas. Que se levanten las encuestas, las 2.400 que se acordaron en los tres días, el día de ayer, el día de hoy y el día lunes, que sería el último día que se levantarían por las tres casas encuestadoras. Las últimas 2.400, de las 7.200 que se van a levantar en total. El proceso de aplicación de encuestas fue verificado por la funcionaria electoral y por Joel Ortega, director del Metro. La encuesta ha transcurrido con agilidad. Para garantizar el hecho de que sea aleatoria, se tiene que cumplir de las 7 hasta las 9 de la noche, porque se van moviendo por andenes por un tiempo referido. Y se van sacando las cédulas por segmento de andén y por tiempo. El próximo lunes continuará la aplicación de las últimas 2.400 encuestas para completar las 7.200 entrevistas previstas, cuyos resultados se darán a conocer el 5 de diciembre próximo. Con información de Francisco Pasos.